A pesar de los magníficos beneficios publicados por las entidades adscritas a la AEB esta semana, en la reunión que hemos mantenido hoy de la mesa de convenio de banca, la patronal se ha presentado con una propuesta que sigue siendo insuficiente, una subida salarial del 8% en cuatro años y siguen enrocadas en la compensación y la absorción, en no tratar el tope de los préstamos en mesa de convenio y en la ampliación de la movilidad geográfica. Con estas propuestas nos abocan al conflicto. Las entidades deben entender que estos beneficios tan extraordinarios que han obtenido no han caído del cielo, sino que son el producto del esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadoras que en su día a día soportan una presión y unas cargas de trabajo desmedidas. Por ello no nos queda más que movilizarnos. El día 8 de febrero tendremos una manifestación en Madrid a la que seguirá un paro parcial de dos horas el 26 de febrero y, si las entidades no se avienen a razones, una huelga de todo el sector el 22 de marzo. Te animamos a que lo secundes. Es por tu salario, es por tus préstamos, es por tu salud, es por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!